Un hombre enfermo murió al exterior de la Clínica 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Morelia. El fallecido era alcohólico y probablemente padeció un paro cardíaco, indicaron fuentes allegadas al asunto. El acontecimiento fue en las jardineras de las referidas instalaciones médicas que están entre las avenidas Madero Poniente y Héroes de Nocupétaro en la colonia Centro. Trascendió que el individuo tenía aproximadamente una hora quejándose de un dolor agudo. Unas personas lo vieron y pidieron ayuda, pero el paciente lamentablemente falleció tras esperar por un largo rato. Un doctor y una enfermera llegaron a la escena al igual que unos paramédicos y estos únicamente confirmaron el deceso del ciudadano, el cual fue identificado como Oliver de 43 años de edad. Las autoridades ministeriales se encargaron de las diligencias respectivas.